El partido Belgrano que empata el partido entre Belgrano, Deportivo Belgrano, con camiseta verde con la figura negra en el pecho y de camiseta negra con los vivos verdes, el Deportivo Peñi. Los dos equipos de los barrios de Cutralcó que se están enfrentando en el torneo de fútbol femenino que se disputa en Plaza Wincol. El ataque para el Peñi, recupero a Belgrano, el pase profundo, el cruce de la defensora. La pelota que llega, mansalada, manos de la arquera. La salida del fondo para el Peñi, Peñi que busca el ataque. Intenta combinar, llegó el corte de la defensora. Deportivo Belgrano que intenta jugar con la pelota al piso, ahora lo pierde. La pelota que llega, mansa las manos de la arquera. Saque el lateral para las chicas del Peñi, el corte, el lateral para Deportivo Belgrano. Deportivo Belgrano que intenta jugar con la pelota al piso. El juego se vuelve, por momentos, trabado. El empate sin goles entonces entre Deportivo Peñi y Belgrano. Deportivo Belgrano el rey. el compromiso sea con la pelota al piso, todo lo que pudió, lo que Chevrolet se Bib PDO en los Litros y Barados. ¡Gracias!